Hola amigos que tal, soy Jerónimo, vocalista de las Almas Negras y los invito a que nos acompañen el próximo sábado 22 de agosto en un en vivo que vamos a tener a todos ustedes, compra tu entrada y acompaña, saludos. Y si me dices que tu amor te esperará, vendré la luz de mi ser y volveré.